Hola Brodericks, en el video de hoy lo que voy a estar haciendo es utilizar una inteligencia artificial para hacer bailar a streamers o a mi mismo Así que eso, disfruten el video, a ver, miren, necesito ayuda, necesito que me digan streamers A ver, Auron, Ibai, Cry, Carrera, Spring, Quackity, el Mariana, es verdad, no hay uno de Ecuador, dale suave, no hay ecuatoriana Yo, Rivers, es verdad, Aleguan, ah, loconazo también, yo lo veo más Aleguan y loconazo Ari Gameplay ya baila, o sea, no queda ponerle en un video, no, no, pero no es fundable lo que acabo de decir, ¿no? Sí Ok, hacemos con estos entonces, tipo, igual son muchos, voy a hacer con estos streamers Mire, vamos a utilizar este que es eso viral Ey, eh, si pongo un enano, tipo, salen enanos todos los que ponga o que sh... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos al número... Tres Sí No empiecen con sus vainas, por favor Vamos a poner, utilizar aplicaciones, que esta es la inteligencia artificial Lo que vamos a hacer es adjuntar la imagen, ¿de quién? Se preguntarán Abrimos streamers y vamos a poner el primero, que sería Auronplay Vamos a poner el video, que sería este de acá, vamos a empezar con Auronplay, con este Background, eh, el background normal del video, eh, full calidad, no, porque o si no se va a demorar en procesar Y le damos, ok Y ahora estaría procesando, Auronplay Nada increíble como nos acaba de dominar la inteligencia artificial, dale, suay Ok, estamos Vamos a ver los resultados de la inteligencia artificial, creo que puse dos bailes en cada streamer Chuu, así que eso Los resultados me los pasaron los moderadores y también gente que me ayudó en el Discord, ok Así que no me hago responsable por videos que estén acá Así que vamos a ver los videos que me pasaron ellos Y luego vamos a ver los edits que me hicieron, ok Ok, vamos a ver el de Ale Wang, papá Vamos a ver el primero Ok, esto, esto, esto aquí me va a meter copyright, dale suay ¿Qué vaina? Imagínate a Ale Wang haciendo estas vainas Increíble No, 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 espérate Espérate, espérate, de la nada, de la nada se me volteó el Ale Wang, oye, qué shit No me hago responsable de los videos que están acá, muchachos Segundo, el primer video está bien Nada más que Ale Wang se me viró Es igualito, literalmente está igualito Increíble lo que hace el AIA, muchachos Estamos en el futuro Ok, Alejo Ah, Alejo es el streamer este de Ecuador, el random que lo escogimos Pero no sé qué le hicieron a este, déjame ver Perdón, Alejo, esto no fue, no es mi intención, oye Es culpa de esos basureados que te están haciendo esta vaina AuronPlay No sé, pero le veo como más viejito, eh, qué shit No, no, increíble lo que le están haciendo a Lauron Tipo no es tan bajito tampoco para que le hagan eso A ver esto Hola, qué tal, es viernes y les tengo un pequeño regalito No, no Nada, lo están jodiendo a Lauron, oye, qué vaina Increíble lo que le hacen a Lauron, oye Eh, Auron, si llegas a ver el video, que no lo vas a ver Eh, te pido perdón Son culpa de esos cabros hoy que te están haciendo estos edits Carrera A ver Ok, no sé si estoy mal, pero Carrera no bailó esta vaina antes, o fue Robles Pero, eh, yo sí me lo imagino bailando esto O sea, no es tan, tan novedoso No, no, qué pasó ahí, se le movió la mano, eh, qué shit Tres manos, oye, dale suave A ver el siguiente No No, 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 no Es el tamaño normal, cierto Cray Yo no sé por qué a Cray le veo parecido como a esos personajes de... A la serie china que sabe ver mi prima, oye, no sé por qué Pero me lo están mirando al Cray, oye No, 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 este me lo viraron, ay, qué vaina Tipo por los tatuajes debían poner algo más tryhard Así todo chato A ver este Que esa carita inocente Que pase rutina de pierna Se le agradece Ok capaz por referencia A que juega a Fortnite Siento yo Pero tampoco era para que le pongan ese voto O sea yo si le creo capaz de que pueda hacer este baile O sea no sé es raro Bueno no sé por qué me quedé viendo el video completo Eh doblados A los que no saben es streamer ecuatoriano ok Así que vamos a ver No sé por qué está en esa pose Sabes que es lo que me sorprende de la IA Es que con la foto que tengas Con cualquier foto que tengas Le abre la boca O sea Mira sonríe oye Estoy en el futuro dale suave A ver en la En tipo en la foto Está así nada más Cerrado la boca Pero pues le La IA le 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 hace No sé El Mariana Este está preparado para la velada Mira mira Increíble oye A ver el siguiente Ok Ok raro que Raro que Ponle a la lejos Lo pusieron así Moviendo todo lo que Lo de back Y a este nada más Le pusieron dando una vueltita así Todo tranquilo A ver vamos a ver Que tal Ibai Es madridista Dios Es del Madrid El que nos ha hecho a todos Que cabros Solo porque es del Madrid De la Ibai A ver este Buen día Amigazo Amiguito Amigo Genio Crack Ídolo Titán Bestia Rey Capitán Ey no sé con qué foto le puse Pero no se parece tanto a la Ibai en sí Capitán de corbetas Facha Superhéroe Locura Guerrero Toro Gladiador Pantera Yo Que tengan un excelente día Gracias Juan Guarnizo ¿Por qué? ¿Por qué? Baby tú eres mala Tú no eres mala ¿Qué? ¿Qué magna? Este es el meme de Spiderman No, no puede ser ¿Por qué le pusieron el meme de Spiderman? ¿Qué sentido tenía ponerme el meme? No, no entiendo Sabemos que es duro maíz Pero mi cama es mejor que la tuya Loco Loco Es tan malo que da risa Que vaina Ah, solo hicieron un video Ok Vamos a ver a Guakiti La lámpara Lámpara A mí me gusta la canción de este Pero el baile es como que me da coso verlo No sé por qué No voy a hacer el baile nunca Y no me lo pongan coía, por favor Bueno, está bien Bueno, está bien este Guakiti no da tanto No sé por No me lo cambió tanto de género Igual el que me lo pasó Revers A ver, Revers ¿Por qué? Ok, no quiero verlo más Y lo que me da miedo es ¿Por qué la IA hace expresiones? ¿Qué? ¿Qué shit? Eh, sí está bien el video Sí está bien el video Tan considerable Pero modérense hoy Rubius Ah, dale Igual Rubius La foto Como que le escaneó Un poquito bugueado Nada, increíble Rubius Apúntate al gym Right now ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad De cambiar de género A los streamers? O sea Este video Literalmente se llamaría Haciendo quedar mal a streamers Eh Spring Ah, este es el último WTF Ese no es No es así Streamers A ver Comparen Comparen esto Con esto Como que no hay diferencia Se ve marfins a rap No sé Falló un poquito acá Ok No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ponle algo más chato Eh, qué shit Ey, aquí se separó un poquito Ah, acá Qué raro, eh Qué shit A ver Segundo video Ay, hijo de tu chingada madre Sí te quería agarrar, cabrón ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Ey, tranquilo, güey ¿Cómo que tranquilo? No, no, dale A ver, vamos a ver Los edits que me hicieron ahorita Saluden a YouTube Vamos a ver ahora Los edits que me hicieron Con inteligencia artificial Hola, soy Cristiano Ronaldo Soy Top Hola, madre Sí, chato, güey Oye, qué Salud Literalmente Le detectó El coso de TikTok Al final No sé Qué acaba de pasar ahí No lo dice ¿Qué estás haciendo, güey? Oye, haránme cosas más coherentes Basureados Oye, ¿por qué la inteligencia me detecta Como que soy obeso, eh? Qué vaina Mira, mira Ahí, tipo, enflaqué O sea, me hice flaquito Increíble, increíble Acá, acá, mira Aquí Uy, me quedé sin brazo, eh Dale suave Oye, ya, güey Pórtense en serio Oye, qué shit A ver, eh Otro, este Cada vez me avergüenzo De ser creador de contenido ¿Qué es esto? ¿Estos son los BTS o qué shit? No, es que No, ¿qué es esto? No, 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 no De la verdad me volví Plastilino ¿Qué shit? Ok, esa No, no, no No saquen captura Basureado No, no, increíble Yo creo que voy a renunciar Próximamente Nadie me, nadie me baja de mis nubes Porque yo estoy aquí Coronando Cada vez el ritmo sube Soy una gran Y con 17 Venga, te me volví YouTube Ya no me vuelvo a caer Tú sabes que Voy a renunciar a YouTube No, no, no